Entonces en que quedamos Tiramos para arriba o nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí no ha pasado nada Que no te la gane la pena Mi prensa le echas de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Vete lo que vete Ahora abre tu ventana Mira para afuera Existen cosas de ellas Existen cosas nuevas No te dejes vencer No te dejes enloquecer Vive el regalo de un nuevo día con placer Y verás que no hay nada que temer Busca la verdad en tu interior Busca tu ser Para comprender Que hay alguien que te ama Y pase lo que pase No te quiere ver caer Solo teme Porque ya va a estar feliz Al verte renacer Fibra positiva Fibra positiva Son agachas frías Para ver si te motivas a vivir un nuevo día Entonces en que quedamos Tiramos para arriba o nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Que hagas como que aquí no ha pasado nada Y no te la gané la pena Mi prensa lecha de este juguero Sale ya de este problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Vete lo que vete Ahora alza la cabeza Que por algo se empieza Sale a caminar Que observa la naturaleza Pero si tropiezas Para que enseguida y endereza Es que siempre es igual que no cesa Persevera Por lo que tú más quieras Sale hacia adelante Pero dale a tu manera Ve con la verdad Siente la pura felicidad Al actuar con vos Vibra positiva Positive Vibration My Reggae Music A Connection Eres especial Antes ya Él me regaló el cuerpo y alma Para tu felicidad Ahora siéntete amado Y siéntete querido Por aquel que no te quiere ver caer Pero siempre hice fuerte Porque un nuevo día Está por empezar Y ya quien quiere verte Entonces en que quedamos Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagan como que aquí no ha pasado nada Y no te la gané la pena Mi friend Sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba Y agradece Porque tienes una vida Vete lo que pese Y entonces en que quedamos Y entonces en que quedamos Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagan como que aquí no ha pasado nada Que no te la gané la pena Que no te la gané la pena Mi friend Sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba Y agradece Porque tienes una vida Vete lo que pese Y entonces en que quedamos Por el que quedamos Por el que quedamos Por el que quedamos